Bueno pues nosotros somos amigos, comando único, hay un escenario que nos pudieron por ahí ustedes, se llama Playa Sole y suena y dice A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar, mi canoa, mi guita Y una red para pescar Por la noche yo le canto, a la breza y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi plenar Esperando que se acuerde de mi vida de gran señor Y de llegar en la playa sola y reunirme por mi amor ¡Ay que los playa sola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!